La población de Mitleville ha estado creciendo a un ritmo constante desde el año 2000. Su crecimiento desde el año 2000 se puede modelar utilizando la función lineal M igual a 850 toneladas más 11500. Donde M representa la población de años desde el año 2000. Durante el mismo período de tiempo, Mitleville ha estado creciendo en paralelo a la misma tasa constante. Y en 2006 tenía una población de 13625. La primera pregunta, queremos determinar la función lineal que representa el crecimiento de Mitleville desde el año 2000. Vamos a usar L para representar a la población de años desde el año 2000. Esto comenzará mirando toda la información dada. Primero sabemos que el crecimiento de Mitleville se puede modelar usando esta función lineal en forma de pendiente e intersección. Observe como M, la pendiente, es igual a 850, lo que significa que la tasa de crecimiento constante es de 850 personas por año. Entonces, para Mitleville, sabemos que la pendiente M es igual a 850. Y luego B, la intersección vertical, es igual a 11500, que debería ser el par ordenado, lo que significa en el año 2000. Como T igual cero representa el año 2000, la población era de 11.500. Ahora, para Mitleville, se nos dice que está creciendo en paralelo a la misma tasa constante, lo que significa que la pendiente, o la tasa de cambio constante, también es de 850 o 850 personas por año. Luego nos dicen que en el año 2006, cuyo aviso es 6 años después del año 2000, la población era de 13.625. Entonces, como un par ordenado, este sería el punto. Observe cómo encontrar la ecuación que modela el crecimiento de Mitleville, ya tenemos la pendiente, pero aún tenemos que encontrar la intersección vertical B. Para hacer esto, necesitamos encontrar la población para el año 2000. Hay un par de formas de hacer esto. Usando una función lineal, sabemos que L, la población de Mitleville, es igual a la pendiente, 850 veces T más B. Así que ahora podríamos usar este par ordenado, sustituir 6 por T y 13.625 por L. Y luego resuelve para B. Avancemos y hagamos esto. Entonces tendríamos 13.625 igual a 850 más B. Entonces 13.625 es igual a 850 veces 6, que es 8100, más B. Restando 5.100 en ambos lados. Tenemos B, la intersección vertical, es igual a 8525. Lo que significa que nuestra función lineal, L, es igual a 850 toneladas más 8525. Solo para hacer la conexión aquí, también nos dice el par ordenado. ¿Satisfaría nuestra función lineal? De nuevo, esta es la primera parte de nuestra pregunta. 850 toneladas más 8.525. Ahora sí quiero mostrar otra forma en que podríamos haber encontrado la población cuando T igual cero con la población del año 2000. Sabíamos que la población en el año 2006 era 13.625. Si está creciendo a un ritmo de 850 personas por año, si quisiéramos retroceder seis años hasta el año 2000, podríamos restar seis veces 850 y obtener el mismo resultado de 8525. Avancemos y demostremos eso. 13.625 menos seis veces 850. Nos da el mismo resultado de 8.525. Para la intersección vertical, que es la población en el año 2000. Ahora, en la segunda parte de esta pregunta, se nos pide que usemos nuestros modelos, y que busquemos la población de ambas ciudades en el año 2020. Tenemos que tener un poco de cuidado aquí. No vamos a usar 2020 por el valor de T. Recuerde, T igual cero representa el año 2000. Como 2020 es 20 años después del año 2000, queremos encontrar el valor de M así como el valor de L. Si alguna vez no estamos seguros de qué valor de T usar, siempre podemos tomar el año deseado, en este caso 2020, y restar el año base. Que fue el año 2000, o el año de inicio, que nos dará el valor de T. Entonces para M tendríamos 850 más 11500. Y para L tendríamos 850 más 8500. Times 20, plus 8525. Volvamos a la calculadora. Entonces 850 veces 20 más 11500. Times 20, plus 11500. Nos da la población de Middleton en el año 2020. Luego, para Littleville, tendríamos 850 veces 20 más 8.525. Times 20, plus 8525. Entonces la población de Littleville sería de 25525. Entonces, nuevamente, tenemos 28500 aquí, y tenemos 25525 para Littleville. Espero que hayas encontrado esto útil. chorus que hayas encontrado esto útil. uta